No va a pedir Mouche, no va a pedir Pablo Mouche, se viene Mouche, va también acompañando a Riquelme, ahí está Mouche con la pelota, tiene que salir por afuera Pablo Mouche, acompaña a Beatriz en el área, va Mouche, ganó la cuerda, mete los Mouches dentro de Mouche, ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca de Lucas Diatri! ¡Hasta Mouche! ¡No lo la cuerda Mouche! Dentro con derecha de Mouche, y la palomita de Beatriz, de guapo, volando en el área chica para ponerla en un costado de Orión, y que boca, con el tiro del final, a los 45 del segundo tiempo, clave el segundo, lo gana boca, festeja el cumpleaños Genese, boca 2, estudiantes, 1, lo hizo Beatriz, de cabeza, la alegría Genese, boca vive, boca celebra, boca festeja, 106 años, 3 puntos en la bombonera, con calor, Beatriz, estudiantes 1.